en el Cimalesa. Señor Presidente encargado, compañeros asambleístas, pueblo que nos escucha, si el motor de un vehículo está fallando, este avanza lento o simplemente se paraliza. Y creo que el motor de la economía en el Ecuador está paralizado, en crisis. Tenemos un sector productivo paralizado, el agro poco o nada atendido, empresas quebradas o a punto de quebrar. Y este proyecto pretende salvar a estos sectores. Es verdad que para que el Estado tenga recursos suficientes para dotar bienes y servicios públicos necesita o es necesario el pago responsable y oportuno de impuestos, de tasas, de contribuciones. Pero esta obligación muchas veces no es posible por varias variables o factores exógenos. Que muchas veces el Estado es responsable de los enfrentamientos y la polarización política, por falta de seguridad jurídica, por la sobrecarga tributaria o arancelaria. Frente a estos problemas se debe buscar soluciones, ya que el Estado no debe ser el verdugo de los sectores con problemas económicos. Más bien debe buscar urgentemente soluciones y nuevos incentivos. Pero debemos pasar de la buena voluntad a acciones concretas, que sean consecutivas, medibles, alcanzables, sostenibles. De poco o nada sirven maratónicas reuniones de trabajo, diálogos, si no se legisla para nuestro sector productivo. Para que nuestros agricultores, pescadores o artesanos reciban oportunidades e incentivos, hay que recordar que son ellos los que dinamizan la economía, son ellos los que generan empleo, ellos son quienes alimentan la economía popular y solidaria. Y precisamente, señor Presidente y señor Presidente de la Comisión, quiero referirme a la economía popular y solidaria. Para ello, quiero poner como ejemplo al Salinerito, en la parroquia Salinas, del Cantón Guaranda, de la provincia Bolívar, que pasó de ser un pueblo productor de sal, a un pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose en un referente para la provincia y para el país. Hoy en día, Salinas y sus comunidades son la demostración de que en Ecuador es posible el desarrollo rural integral, con equidad y sostenibilidad. Es por eso que el proceso salinero es considerado una experiencia modelo dentro de la economía popular y solidaria al que debemos impulsar. Quiero insistir, señor Presidente de la Comisión, que dentro de las tierras de la comunidad de Salinas, dentro del Salinerito, que aspiramos conformar una sede, una zona especial de desarrollo económico, nos encontramos con un problema jurídico en el lugar en donde se pretende instalar esta sede. Son tierras comunales. Y por eso que propuse una reforma al artículo 33 del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, que consiste en agregar un inciso al artículo 32, cuyo texto dice lo siguiente. Para establecer zonas especiales de desarrollo económico dentro de tierras comunales, bastará la autorización del cabildo o de las máximas representantes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o montubios. Finalmente, quiero sumarme a la lucha de los agricultores en este proyecto, puesto que provengo de una provincia denominada La Granera del País. Como quisiera que esta ley sea la panacea para todos los problemas y males de nuestros agricultores, pescadores, artesanos de la patria, ellos no sólo luchan por los productos que ingresan de manera clandestina por las fronteras, con la falta de apoyo de la banca, empresa privada o pública, por los precios bajos de los productos, sino que también están a la merced del comportamiento de la naturaleza. Esta última, muchas veces, es la causante de la pérdida de los sembrillos y por ende de sus cosechas. En este sentido, agradezco a los miembros de la Comisión por haber recogido parte de las observaciones sobre la remisión de intereses, multas, moras, costas judiciales a los deudores del Banco de Fomento en liquidación y el Banco Ecuador. Aquí considero que se debe hacer una diferenciación. La gran mayoría de deudores son pequeños agricultores y microemprendedores, que deben entre 2 mil y 20 mil dólares y que su mora obedece a la pérdida de sus cosechas y sus emprendimientos. Para ello, es justo que los beneficios, estos beneficios e incentivos. Pero existe un pequeño grupo de deudores en mora con sumas altas de dinero, superiores a 50 mil dólares, que inclusive, durante los años 2016-2017, han tenido considerables utilidades. La pregunta para este grupo es si tuvieron considerables utilidades, ¿por qué no han honrado sus deudas? Frente a esto, sugiero que se agreguen una disposición transitoria, vigésima primera, con esta diferenciación. Tanto más para este grupo pequeño de deudores que ya fueron atendidos, como este grupo pequeño de deudores que fueron atendidos y ya fueron beneficiados en la emisión de intereses, recargas, costas judiciales por dos ocasiones. Para concluir, señor presidente, señor presidente de la comisión, los deudores del Banco Nacional de Fomento, que en su gran mayoría son agricultores, no sólo basta con condonar los intereses, sino que se debe darles nuevas oportunidades para que vuelvan a invertir, para que vuelvan a sembrar, para que vuelvan a reiniciar sus pequeños negocios. Para lo cual solicito que se habilite como sujetos de crédito, es decir, que se elimine de la central de riesgos. Para lo cual sugiero que se agregue a la disposición transitoria vigésima primera con el siguiente texto. Elimínese de la central de riesgo a todos los deudores en mora del Banco Nacional de Fomento y Liquidación y Banco Ecuador, cuya deuda en mora supere los 30 mil dólares. Con esta disposición estamos legislando y atendiendo a pequeños agricultores, dándoles las herramientas para que vuelvan a ser productivos, porque de nada sirve tener la tierra si no se tienen los medios y los recursos económicos para cultivar. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros sombristas.